De un poco más de 22 millones de colombianos actualmente ocupados, alrededor de la mitad lo hacen la informalidad, según reconoció el Ministerio de Hacienda. Buenas tardes, este trabajo es realizado para la materia de cultura teológica. Nuestro tema social es el trabajo informal. Hola, Enrique. Hola, Diana. ¿Tú sabes qué es el trabajo informal? No, no sé. ¿Cómo se trata? Mira, el trabajo informal es toda la acción laboral, que es remunerada, pero no cuesta con un contrato escritario. Es decir, las personas tienen una remuneración económica, pero no pagan impuestos de ley. Asimismo, tampoco reciben prestaciones laborales. Buenos días. Voy a iniciar una entrevista de un compañero de la universidad, que trabaja en la plataforma de UE. Entonces, bueno, ¿Usted por qué necesidad o por qué razón está trabajando en esta plataforma? Bueno, a la primera le acabo muy buenos días para todos. El motivo por el cual estoy trabajando en la plataforma es porque necesito un sustento de apoyo para mi universidad, ya que no cuente con los recursos suficientes para sostenerme sin necesidad de un ingreso, pues, diferente a que sea de la ayuda de mis padres. Bueno, y la última pregunta sería, sabiendo usted, puede ser un poco incómoda la pregunta, pero sabiendo usted que Uber es una plataforma ilegal, ya que para eso están los padres, es que ellos pagarían mucho más impuestos, mucho más cosas, y los pasajeros servían con mayor seguridad. ¿Por qué? O sea, ¿qué consecuencias cree que puede traer esta problemática? Porque sería una problemática social, que sería el trabajo informal. Bueno, pues, lo informal sí es algo muy evidente, pero yo creo que nuestros clientes están sobre el hecho de este metraco que hacemos, ya que, pues, vamos, ellos van a la fija y nosotros igual, o sea, no están dependientes de que, no, usted va hasta allá, ya está allá, el señor taxista, o sea, no, sino que ellos van a la fija, ya contamos con, pues, con el sistema y la plataforma, ya sabemos para dónde vamos a ir. Entonces, la informal no se lo quita a nadie, pero, pues, igual, todo el mundo necesitamos trabajar y creo que es una buena forma de emplear, y, pues, de cierto modo, muy enfad. Estamos con la primera estrella. Estrella, le vamos a preguntar, ¿por qué desempeña la actividad de trabajo informal? Pues, yo trabajo en la calle porque, pues, tengo otra manera de subsistir, tengo mis hijos, tengo mi hogar, mi delegación, pues, muy bien. Tengo la oportunidad de trabajar aquí, pues, por eso, me emocionan. Otra pregunta, ¿cómo creen que se ha afectado los negocios que están registrados en forma de comercio con respecto a la gestión informal? Pues, siempre nos han dicho, o sea, nos han querido sacar de acá a esta zona, por lo que el comercio nos ha molestado, que por qué preguntamos al comercio y a los locales, pero igual, pues, no tengo otra manera de trabajar. Entonces, a mí, muchas gracias. Daniel, Daniel, ¿no se piden que se ha afectado? Daniel, ¿tú opinas de él? Daniel, ¿tú opinas de él? Daniel, ¿tánde? Daniel, ¿tánde sí debía estar tan importante? No sé, esta porque está aquí, en la municipalidad, afuera, los valores, los productos, los dos, ¿eh? Daniel, le pido a presidente de los utensilios, para la licencia de selección, por eso, dinero más económico. Aquí puede ser foscoso, pero se da salida. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu beso. Hola, chicas, ¿cómo se encuentran? Hola, Gabán. Bien, gracias. Chicas, me podrían regalar de su tiempo para hacerles una pequeña entrevista acerca de lo que ustedes opinan, sus puntos de vista del trabajo informal. Es claro, cuéntanos. Bueno, el trabajo informal es aquel tiempo que dispone una persona en un establecimiento comercial, dado que esas personas pueden trabajar en diferentes puntos de la ciudad, ya sea en la calle o en un andé, ya que esas personas no cuentan con prestaciones de ley ni prestaciones sociales y no le pagan impuestos al Estado colombiano. ¿O qué prefieren ustedes, comprarse una empanada en un punto de venta de esos ambulantes o comprar en un local certificado de alta calidad? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Pues a mí me parece mucho más económico comprar en un establecimiento ambulante, a pesar de que, pues, la sanidad no es como la más óptima. Muy bien. Yo prefiero comprar dentro de la universidad ya que uno más o menos conoce como el proceso y sabe que es más higiénico que afuera, como uno lo conoce. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien. Es también. Buenas, buenas, ya no me voy a empezar. Después de la de colectiva una información acerca del trabajo informal, como una entrevista decidida en Telecringimos a comprar muchos aspectos acerca de esta llamática. El primero de estos es que grandes empresas están creciendo innanmente comercializando sus productos legalmente, ya que utilizan este medio de trabajo informal para evaluar impuestos, arrendamientos, salarios, entre otros, y eso me parece muy justo con aquellas empresas que cumplen con los requerimientos, a medida de la letra que exigía ley. Para mi proyecto también es importante saber que actualmente hay una tasa de sentido muy buena, actualmente la tasa de desempeoración nos da el PIB 10,5%. Esto genera que las personas desempleadas no encuentren como su producción de necesidades básicas para mantenerse y pues poder derecho a recongerar de cualquier tipo de software que nos da How to behave. Doctor Fit Doctor Fit Doctor Fit Doctor Fit Doctor Fit Doctor Fit